La gente dice que ver es creer, ¿verdad? Es bueno que alguien se las arregle para grabar estos increíbles eventos en cámara, porque son súper extraños, totalmente inesperados y alucinantes. Desde rocas que se precipitan y que harían avergonzarse a los efectos especiales de Hollywood, hasta cobras sedientas. Hay gente que salta, gente que rueda, ventiladores que caen, manos que se rompen. El número uno está sacado de un cómic. Así que no te alejes de la pantalla. 20. Bienvenidos a la edición de hoy de ¿Qué puerta es? Ups, esta no. Esta no. Definitivamente esta no. Por fin. Que esta sea mi puerta. Siento el dolor por el que está pasando esta chica. Sin embargo, nunca me he golpeado contra tantas paredes de cristal en mi vida. Me duele la cabeza solo con mirarla. Finalmente lo encontró. ¡Qué vergüenza! A continuación tenemos una mano extraviada tratando de robar una puerta. Veamos qué pasa. 19. Aquí está la mano que intenta entrar y el bate que la espera. ¿Está tocando la puerta equivocada, señor? ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso debe haber dolido! ¿Puedo escuchar el crujido de los huesos o es solo mi vívida imaginación? A continuación, tenemos una abominación que técnicamente no debería existir. 18. No recuerdo haber visto un camión tan largo en mi vida. Este camión está sacado de los libros de récords o algo así. Realmente no puedo ver un final a la vista. Honestamente, ahora que el tren lo atraviesa, sí que puedo ver el final de este camión. Un minuto de silencio por el pobre tipo que tuvo que conducir este error. Todos tenemos nuestra cuota de días malos. 17. Pasar el rato en el patio trasero es divertido. Me recuerda a este loco clip que vi y quise compartir con ustedes. Aquí podemos ver que el padre de alguien está tratando de hacer explotar algo en el patio trasero. Intenta prenderle fuego una y otra vez y fracasa estrepitosamente. ¿Pero qué es lo que está tratando de volar? ¡Ups! Es todo el patio trasero. ¡Lo acaba de volar! Se acabó un año de cortar el césped. No se le puede culpar. Cortar el césped es aburrido. 16. El mundo natural está plagado de peligros por todas partes. O te comes algo o te come algo. Este pajarito parecía que iba por un bocadillo, pero acabó convirtiéndose él mismo en un bocadillo. La naturaleza puede ser muy dura. Las cosas son simplemente duras. Me siento mal por el pajarito. Honestamente no vi venir a esa serpiente. ¿De dónde salió? 15. A continuación, tenemos algo tierno de la madre naturaleza. He decidido mostrar este lado tierno de la naturaleza, especialmente porque el último video fue un poco duro. Tenemos un pajarito que intenta reanimar a otro pajarito que parece herido y enfermo. Mira cómo intenta que su amigo se levante. Parece como si dijera, ¡Oye! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Puedes levantarte! ¡Tienes que levantarte! Esto es tan tierno que puedo sentir una lágrima formándose en el rabillo del ojo. Finalmente, el otro pájaro se levanta y está listo para enfrentarse al sol. ¡Sí, sí, sí! 14. Algunos días parece que los zombies se apoderaran de los grandes almacenes de tu barrio. Por suerte, el Departamento de Prevención de Pérdidas tampoco va a dejar que los zombies salgan con la mercancía. Este tipo parecía tener un poco de prisa al salir. No tan pronto, Sherlock. Deposita el queso de vuelta antes de irte. Los ladrones de queso no siempre son tan dóciles. A continuación, tenemos a los comedores de queso que están dispuestos a luchar. 13. Recoger la basura no es tan fácil como creen, amigos. Requiere llegar a tiempo, entrar en carriles traseros peligrosos y sobrevivir a roedores voladores que te apuntan directamente. Sí, lo has oído bien. Este hombre estaba haciendo su trabajo recogiendo la basura de un callejón cuando esta rata no solo se las arregló para llegar a la parte delantera del cubo de basura caminando por una cuerda floja, sino que también decidió hacer una carrera hacia la cámara del teléfono del hombre. Sigue siendo un misterio si el roedor estaba enfadado porque le estaban filmando sin su consentimiento o si estaba enfadado porque le habían cambiado de casa. 12. Me encantaría mirar al cielo. Se ve todo tipo de belleza. A veces las nubes tienen un aspecto tan glorioso que es difícil apartar la mirada. Algo exactamente así ocurrió en Saskatoon, en Canadá. Los cielos estaban llenos de dramatismo y había un muro de nubes furiosas que se extendía durante kilómetros por encima de las tranquilas casas de los suburbios. Parece irreal. A continuación, tenemos cosas que van mal en un evento de pista único en el siglo. Lo has oído bien. Vale la pena el bombo. 11. Imagínate que eres juez en un tribunal y la fiscalía le dice que el acusado robó una vaca en un mini coche. Yo sé que no lo creería hasta que viera las imágenes de las cámaras de seguridad que están a punto de ver ahora. Aquí está el coche más pequeño que puedas imaginar y una vaca de tamaño bastante medio, debo decir. Y el tipo simplemente la mete en el coche. Esta es la grabación de circuito cerrado más hilarante que he visto nunca, amigos. No hay nada mejor que un tipo al azar que atrae a una vaca de alguna manera a un coche pequeño y luego la empuja agresivamente para que quepa y luego se va con ella. 10. Es un derrumbe como ningún otro. Toda una sección de la autopista se desliza hacia el abismo. Esta visión me hace sentir débil en las rodillas. Imagínate estar en un coche en la carretera y ver como toda la autopista desaparece delante de tus ojos. Supongo que ahora no saldré a la carretera durante un tiempo. Ahora lo he visto todo. Este es el último clavo en el ataúd. Este planeta es peligroso. 9. Bienvenido a las montañas de Rusia. Donde la gente es tan dura que puede encontrar niños pequeños como el de este video haciendo frente a los osos de verdad. He oído que forma parte de una infancia sana y normal. El niño de este video no es otro que el gran campeón de la UFC, Khabib. El oso es todo un tramposo. Miren cómo intenta morderle cada vez que tiene oportunidad. Pero Khabib no se rinde. Esto es una locura. Seguro que nunca habías visto algo así. Tal vez esto es lo que se necesita para convertirse en un gran campeón de la UFC. Supongo que realmente aman a sus osos en Rusia. 8. La India es realmente la tierra de lo extraño y lo raro. En otro impactante video indio, tenemos una gran cobra que está bebiendo agua embotellada con un poco de ayuda de una persona que se supone es un funcionario del gobierno. Viendo la forma en la que la cobra bebe el agua, esta debe estar caliente. 7. Mírala tratando de conseguir algo de agua en este sistema sobrecalentado. ¿Serías lo suficientemente valiente como para darle a una cobra sedienta un poco de agua como esta? Yo no. 7. La vida no va tan bien para nuestro siguiente pequeño en esta lista. Este pobre perro se vio en un aprieto cuando de repente el ventilador del techo decidió caerse de la nada. Solo hay que ver cómo se asusta. Mira su cara de inocencia. Parece que ha visto a un fantasma. A continuación, tenemos a un aventurero que parece tener un poco de prisa por llegar a algún sitio. 6. Santo Dioses GTA edición Oso. El regreso del oso. Estos tipos no parecen muy contentos de dejar que el oso salga a dar una vuelta. Me pregunto por qué. ¿Es porque los osos son malos conductores o porque no siguen las normas de tráfico? De todos modos, el oso probablemente estaba molesto con todos los gritos y decidió simplemente irse. ¡Qué pena! Seguro quería ver al oso conducir. Después de ver que una vaca cabía en un coche, quería ver si un oso también podía caber. 5. ¿Están preparados para la leyenda del famoso hindú Shiva? Hay un templo en el que un rayo golpea a un ídolo de piedra en particular y lo parte por la mitad. Supuestamente el ídolo se resquebraja a causa del rayo y luego se repara con un poco de mantequilla. Este es el templo del rayo Himachal Pradesh en la India. Es bastante increíble de ver. Puedo decir que es bastante esclarecedor. ¿Lo entiendes? 4. No me gustaría que mi vida empezara a parecerse a una película de Hollywood. Las cosas se volvieron cinematográficas en una fracción de segundo aquí, para este motociclista. Directamente de una película. No lo vi venir. ¿Quién podría haberlo imaginado? El coche se convirtió en humo. Por suerte, el motorista sale vivo. ¿Quién es este motorista que huye de las explosiones de esta manera? Supongo que nunca podremos saberlo. 3. Mientras que la mayoría de nosotros estamos atrapados en el año 2021, unos pocos especiales entre nosotros están viviendo ahora mismo en el año 2077. Como el chico del siguiente videoclip, que estamos a punto de mostrarte. Empaca y se va. Este medio de transporte es totalmente ecológico y te garantiza un montón de risas de tus amigos. Espera también, vuelve a subir. A este chico no se le va a acabar el combustible pronto. Quiero este tipo de transporte futurista. 2. A veces metes el balón en la portería. Otras veces, simplemente te transportas allí con el balón. Es decir, tienes que asegurarte de que haces el trabajo. Hay un pase increíble. ¿Lo veremos convertido en gol? Si hay un gol y todo el jugador aterriza en la portería también. Este es un tremendo cabezazo. Muy bien jugado, campeón. 1. Me gustaría hacer muchas cosas, pero nunca querría ser un adolescente indio aburrido en una ciudad india. Estos adolescentes indios juegan literalmente con la muerte cada día al saltar desde la parte delantera de un tren al agua. El último en saltar es obviamente el ganador. ¿Qué juego tan peligroso? ¿Ven cómo llega el tren y luego saltan uno a uno? La policía ha intentado disuadir a estos jóvenes de que jueguen con la muerte, pero ha sido en vano. Estos jóvenes están locos. Estarían mejor viendo algunos dibujos animados y jugando a los videojuegos, pero esto es probablemente más divertido y entretenido. Hemos visto a jugadores de fútbol volando, rayos que caen dos veces en el mismo sitio y gente que vive en el 2077. ¿Qué momento del video fue tu favorito? Házmelo saber en los comentarios de abajo.